¿Puedo preguntar secretaria? Yo no tengo idea. ¿Sí? ¿Llama? Dale, consulto. Dale, llámate telefónicamente, por favor. Juan Sánchez, necesito tu nombre completo también. Mi nombre completo es Juan Pedro Sánchez. Tengo otro nombre que se llama Pedro, profe. Ahí lo anoté. Ok. ¿Quiere que encienda la cámara o está bien así? No, 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 está bien. Ok. Solo le consulto, profe. Yo figuro, ¿no? Porque en algunos listados como que no figuro. ¿Vos entras en el campus? ¿Vos estás en el campus? Sí, 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 el campus dentro de los cifres. Sí, sí. Solo le pregunto nomás. Tengo la cuota al día también, sí, sí, todo bien. Solo que a veces Dios no figura en la lista. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ok, ok. Bueno, lo mismo. Vos, Sánchez, no estás inscrito en mi materia, ¿sí? Así que tenés que salir y llamar a secretaría a ver por qué. Porque a esta altura ya deberías estar en lista. Si no aparecés, tenés que preguntar a la secretaría porque capaz que te faltó mandar algo, ¿sabés? Y no quiero pensar que no puedo participar en clases, mire, que no falté ni un solo... No, no podés, no podés. Y lo mismo para Daniel Martín. Llama, llama y pregunta por qué. A mí lo que me dicen es eso, vos tenés, no me dejan, me retaron un montón porque no lo puedo dejar, no lo podía ni admitir. Yo te admití para contarte esta situación, ¿sí? Para pedirte que por favor llames a secretaría para no dejarte en espera. Yo te admití, te lo estoy diciendo, ¿sabés? Está bien, profe, yo no me quiero molestar, digo, pero no falté un solo día. Pero no es por eso, no es por mí, es un tema académico de secretaría que yo no manejo. Llamalos a ellos y que ellos me avisen, ¿sí? Lo llamo ya, profe. Dale, llámalos, por favor. Y lo mismo para... Profe, solo le aviso. Profe, solo le aviso. Lo helen, ¿sí? Gracias. En el primer apunte este de probabilidad. Esta es la parte más teórica en donde van a tener que leer las definiciones. Busquen todos el apunte. Busquen todos el apunte. Busquen todos el apunte. Busquen todos el apunte. Gracias. ¿En la de combinatoria? Tenemos variaciones. ¿Cantidad de variación? No, una es de variación y la otra es de... Ah, sí, lo del factorial. Era NK y... Ah, ahí abajo dice NR, bueno, esa R no va, es NK. Hay una sola R que está mal. ¿Está en la página 5? Donde dice... Perdón, la página 4. La página 4, sí, perdón. ¿Esa? Sí, sí. Que estamos todos trabajando con NK, NK y aparece una R. Bueno, era NK también. Ahora se los comparto. Estoy tratando de seguir, que hay que hacer ahora. Dejé un material, la verdad, hoy temprano te dije, hay un material que tienen que leer. Por eso te pregunté si estabas en el campus para ver si podías leer el material y me dijiste que sí. Sí, 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 bajé todo, los materiales. Yo tengo... Claro, no, no, no. Esperí que leyeran esas hojitas que ahora vamos a estar charlando de eso un poco. Donde dice medidas de tendencia central. No, 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 eso ya lo vimos en la clase pasada. Es uno que dice probabilidad. Probabilidad y estadística de unidad 1. ¿Cómo dice la carta? No, unidad 2 probabilidades. Ok, ahí me vuelvo a fijar. Gracias. No, de nada. No, no, no. ¿Sí? Bueno, ¿pudieron leer ya las páginas? Estoy, me falta la última. Bueno, tranqui. Gracias. Gracias. 4 por 3, por 2, por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24. Por 1 es igual a 24. Pero ahí dice 4 distinto es igual a 24. ¿Me entiendas bien? No, dice 4 factorial. Es como el signo de exclamación. Ese es el símbolo del factorial. 4 por 3, por 2, por 1 es equivalente al factorial de 4. Ah, claro. En programación es como distinto a ver por eso, pero ok. Claro, si no hay ni idea cómo querrá decir en programación. No hay problema. Entonces, factorial. Listo. Ok, gracias. En matemática el factorial se escribe así, como en el signito de exclamación. ...comunitas de probabilidad de condicionar y el cálculo de probabilidades. ¿Vos me has dicho que viste algo de probabilidad? Sí, ya. Ah, pues ya me has visto la unidad de allá. Sí, pues eso es muy fácil. Sí, pues eso es muy fácil. ¿Sí? Sí, sí. Ah, está bien. No, 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 no. Sí, sí. A ver, dice así. Este es el primer apunte en el que se llama introducción a probabilidad, ¿sí? Donde vamos a hablar de algunos conceptos básicos para empezar a trabajar con la probabilidad. La probabilidad es el marco abstracto y el marco teórico que tiene la estadística. La estadística es práctica. Es ejercicio, es ver, es el experimento puro. A partir de eso nace lo que es la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad está basada en la teoría estadística, ¿sí? Ahí dice, hay trabajar con herramientas, hay un par de ejemplos y aparece la primera definición de probabilidad, ¿sí? Y traten de, ahí voy a compartir para que más o menos vean. Ahí estoy compartiendo el documento, ¿sí? Así vamos todos más o menos por el mismo lugar. ¿Dónde dice, está en el sustento teórico? Claro, ahí empieza. ¿Sí? Empieza. Probabilidad, dice la ley de probabilidad, son el sustento teórico de toda la teoría de estadística. ¿Sí? Esperamos, bla, 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 bla. Dice así, la introducción, dice así, si apelamos al concepto más cercano a nosotros, a todos, el común, de qué es la probabilidad, aparece esta definición. Que también es llamada definición clásica, o es la definición que dio Laplace, y dice así, la probabilidad es el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Es decir, yo hago un experimento cualquiera y digo, bueno, tengo un dado equilibrado y yo quiero saber cuál es la probabilidad de tirar el dado y de obtener el número 2. Yo digo, bueno, mi dado equilibrado tiene 6 caras, yo quiero que me salga una de esas caras. La probabilidad son los casos favorables sobre los casos posibles. Me va a quedar un sexto de probabilidad. Esa es la definición clásica e intuitiva acerca de qué es la probabilidad. Para que esto sea posible, yo tengo que tener, hay algo que acá dice que todos estos casos posibles sean igualmente probables. Es decir, yo tengo que tener un dado en el que todas las caras tengan la misma probabilidad de salir. Es decir, que sea equiprobable. Entonces, voy a aplicar esta definición. Y ahí es donde está la falla de esta definición. Que para definir probabilidad utiliza el concepto de probabilidad. Es imposible definirla sin utilizar el propio concepto de probabilidad. Es una regla práctica, por eso se utiliza como una regla práctica de cálculo. ¿Sí? Es solamente el que podemos contar los casos favorables y los casos posibles. ¿Sí, Juan? Una consulta. En el caso del dado, no es cierto, tenemos seis caras. Sí. Y como es, para que salga un 2, ¿qué debería ser? ¿1 dividido 6 entonces o 2? Exactamente. Esa es la probabilidad de obtener un 2. 1 sobre 6. Porque vos tenés 1 favorable sobre 6 posibles. ¿Sí? Yo puedo descalcular, por ejemplo, qué probabilidad tengo de obtener un número que resulte impar. Ahora, aplico la misma definición. ¿Cuántos casos favorables tengo que me den un número impar? 3. 3. ¿Y cuáles son los posibles? 6. Entonces voy a tener 3 sobre 6. Si lo simplifico, puedo decir 1 medio es la probabilidad. ¿Sí? Entonces, esta definición es la clásica y es la que se utiliza siempre. Porque lo único que tengo que saber hacer es contar. Contar cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos posibles. Entonces, antes de adentrarnos en la probabilidad, vamos a aprender a contar. Y existe toda una rama de la matemática que se llama combinatoria. Y en combinatoria lo que se hace es contar sin necesidad de enumerar. Porque a nosotros no nos interesa enumerar todos los casos, sino saber cuántos son. Entonces, antes de seguir con probabilidad, lo que yo hice acá es un pequeño resumen de la teoría de combinatoria. No porque combinatoria sea una unidad en sí, sino porque yo necesito que sepan contar antes de saber calcular probabilidades. ¿Sí? Entonces, acá tiene un ejemplo de una situación. En una fábrica se compra una máquina nueva y se harán turnos de dos horas con los cuatro empleados. Para que vayan aprendiendo a usarla. Suponiendo que todos los días harán los turnos en el mismo orden, ¿de cuántas formas distintas se puede organizar el orden de la jornada de capacitación? ¿Alguno intentó hacerlo sin mirar la respuesta que está ahí? ¿Alguno pensó? ¿Cómo hago para ordenar? Ahí está. ¿2 sobre 8? ¿Cómo? ¿2 sobre 8? No, no, no. No, no estamos calculando probabilidades todavía. Acá está diciendo, tengo cuatro personas y las tengo que ordenar. Lo que me pregunta a mí es, ¿de cuántas maneras distintas puedo ordenar a esas cuatro personas? Por ejemplo, conmigo trabajan Juan, Gabriel, Carolina y Axel. Tienen que trabajar en un orden determinado. Bueno, ¿de cuántas maneras distintas los puedo ordenar? Eso es lo que piden. ¿Sí? En el transcurso de un día laboral de ocho horas. En el transcurso de un día laboral. Y después, bueno, después ese orden se puede repetir toda la semana. Entonces me dice, ¿de cuántas maneras distintas se puede organizar? Eso es lo que pregunta acá. ¿De cuántas formas distintas se podría organizar el orden de esa jornada de capacitación? ¿Qué van a hacer estas cuatro personas? Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes para pensar eso? Tengo cuatro personas que las tengo que ordenar. ¿De qué manera las puedo ir ordenando? Bueno, se colocan la primera opción, que diría cada uno en una hora específica y después se va rotando a las horas. Claro, yo puedo, ahí lo que dijo la compañera es, bueno, fijo uno. ¿Sí? Yo fijo a cuantos. Y después, con los otros tres, voy viendo quién puede ocupar el segundo lugar. Y así sucesivamente con cada uno. Eso que está ahí es lo que se puede organizar en algo que se llama diagrama de árbol. El diagrama de árbol lo que me hace es mostrar todas las posibilidades en un solo diagrama. ¿Sí? Es decir, yo puedo, acá están las cuatro opciones. Yo puedo empezar en primer lugar con cualquiera de estas cuatro opciones. Y después me quedan disponibles cuantas opciones más. Si yo defino una, ¿cuántos lugares me quedan disponibles? Tres. Tres. Una vez que defino el tercer lugar, ¿cuántas opciones me quedan para el tercer lugar? Dos. Y una vez que defino el primero, el segundo y el tercero, ¿quién me queda? El cuarto. El último, porque acá son cuatro personas para cuatro lugares, ¿sí? Entonces, como eso mismo que yo planteé para el primer empleado, yo lo puedo repetir con los cuatro. Entonces voy a tener cuatro veces este mismo esquema. Dentro de este esquema yo tengo que se repite tres veces este mismo esquema y dos veces el anterior. Por eso el diagrama de árbol lo que hace es multiplicar las opciones. Tengo cuatro veces, tres veces, dos veces y el último lo tengo una sola vez. Y si yo miro el diagrama de árbol, están escritas, quedan definidas todas las posibilidades. Por ejemplo, A, B, C, D, A, B, D, C. ¿Sí? Y así sucesivamente. Yo voy cambiando el lugar y voy cambiando las posiciones. Y en este caso, todas las filas quedan distintas. ¿Y cuántas filas en total puedo construir? En este caso van a haber 24 filas. Dice, si observamos el diagrama, solamente completando los datos que están en círculo en gris, acá ya queda configurado el mismo diagrama que es el que se repite. Lo mismo pasa con este que se repite tres veces y dos veces. Entonces, lo que se hace más simple cada vez que tengo un diagrama de estos es decir, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo para el primer lugar? Cuatro. ¿Cuántas tengo para el segundo? Tres. ¿Cuántas para el tercero? Dos. Y así sucesivamente. Y los voy multiplicando. De esa manera encuentro y defino el primer diagrama de árbol. ¿Bien? Hasta ahí. Bueno, yo agradezco porque tocó mi tindre. Así que I40 nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Bueno, Listo. Bien. Ahora en un rato, cuando se terminen de conectar, paso listo. ¿Sí? Bueno, habíamos llegado hasta acá. Que teníamos, esto se trataba de querer ordenar a cuatro personas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, íbamos por acá por el diagrama de árbol. Dijimos que para poder encontrar las posibilidades, tengo cuatro veces esta primera opción, tres veces, dos, uno. Entonces lo que se hace es el sistema multiplicativo, que es ir multiplicando todo por la cantidad de opciones que tengo. ¿Sí? Como para el primero tengo cuatro opciones, después tengo tres, después tengo dos, después tengo uno. ¿Por qué? Porque en este caso al ser personas, no puedo hablar de repetición de personas, ¿sí? Entonces, por eso siempre va bajando uno. ¿Bien? Ese era el primero, el sistema multiplicativo del diagrama de árbol, en este caso. Lo que le decía hoy al compañero que se escribe con el factorial. El factorial es como el signito de exclamación al final del número. El factorial de un número es ese número por todos los enteros hasta llegar a uno. Por cuatro, por tres, por dos, por uno, se define. El que tiene una calculadora científica le va a ser muy útil, no la de los celulares, porque la de los celulares por lo general no traen este tipo de acciones. ¿Sí? La calculadora científica común tiene para calcular combinaciones, variaciones y demás. La calculadora, la común, ¿sí? La científica común, es decir, sirve, ¿sí? Por eso está ahí, explica cómo se utiliza. Entonces, aquí acá está la definición formal que dice así, dado un grupo de n elementos se llama percutación simple a todo ordenamiento que se pueda realizar con ellos. Es decir, lo único que cambia acá es el orden en el que yo puedo ubicar a estas personas. No cambian las personas, son las mismas cuatro personas. Entonces, lo único que cambia es el orden. Este es el primer ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo dice así. Dice, la cantidad de permutaciones que se puede realizar con n elementos se simbolizan como las permutaciones de n, p sub n, y se calcula mediante p sub n como el n factorial. ¿Sí? n es una función, es un factorial que se define de la siguiente manera. El factorial de 0 es 1 por definición. El factorial de 1 es 1, el factorial de n es n por n-1 factorial. Y así sucesivamente. Siempre es n por n-1 por n-1 hasta llegar a 1. Este tipo de permutaciones se utiliza cuando yo quiero ordenar algo. Ahora bien, ese es el primer ejemplo. Dice, en una segunda etapa, para el uso de la máquina, se incorpora un nuevo empleado. Y por ser más larga, la experiencia se hace en turnos de 3 personas por día. Acá, lo que me cambia es que ya voy a atender solamente 3 personas por día. De cuántas formas distintas se puede comenzar el primer día del entrenamiento. Es decir, que es lo mismo que tenía anteriormente, pero en vez de 4 personas tengo 5. Y en vez de 4 lugares tengo que cubrir 3 lugares. Entonces, ahí está la diferencia con el ejemplo anterior, que solamente tengo que cubrir 3 lugares. Entonces me dice así. Para el primer lugar, ¿cuántas posibilidades distintas tengo? Pregunto. 4. No, ¿qué dijimos? Se incorporó un nuevo empleado. Y si son 5 empleados. Ahí está. Entonces tengo 5 posibilidades para el primer lugar. Ah, claro, yo descarté un empleado, ese empleado va a tener 4 posibilidades. Claro, no, no, no. Entonces, yo ya tenía 4. Incorporé uno nuevo, tengo 5 empleados, pero solamente voy a cubrir 3 lugares. Entonces, para cubrir ese primer turno voy a tener 5 opciones distintas. Para cubrir el segundo puesto voy a tener 4 personas y para cubrir el último puesto voy a tener 3 personas distintas. ¿Sí? Entonces, acá utilizo el mismo principio multiplicativo de multiplicar 5 por 4 por 3. En este caso me da 60. Miren acá, 60 posibilidades distintas de ordenar a 3 personas, ¿sí? Tomadas de 5 personas en total. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar estas 3 personas? Bueno, miren la cantidad total que hay. 60 combinaciones distintas. Lo que hemos hecho en este caso es tomar un grupo de 5 elementos y considerar todos los ordenamientos de 3. Entonces, eso se llama variación. Cuando yo no tomo todos los elementos, sino que tomo una parte, dice, dado un grupo de N elementos, llamamos variación simple, cuando los agrupo de AR. AR es la cantidad que yo ordeno, ¿sí? Siendo AR es la cantidad grupal. A todo ordenamiento es más difícil la fórmula que el concepto, ¿sí? Sí. Cuando tenemos que evaluar la cantidad de elementos, ¿queda bajo nuestra consideración? ¿O va a estar siempre detallada en el enunciado, como en este caso que te dice que son 3? Sí, sí, sí. Siempre te va a decir cuántos lugares, cuántas personas tenés, cuántos lugares tenés que agrupar. En este caso estamos ordenando, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa cuando yo quiero hacer combinaciones. Pero siempre los datos están, ¿sí? Si yo no te digo, si yo te digo, a ver, quiero ordenar 5 personas, y no te digo que tengo que ocupar 3 lugares, se considera que se toman los 5, ¿sí? Claro, por eso yo había hecho 5, o sea, el factorial de 5. Claro, pero acá decías que solamente se hacían 3 turnos. ¿Ves que acá dice? Se hacen turnos de 3 personas por día. Si no hubiera dicho esta oración de se hacen turnos de 3 personas, es como vos decís, factorial de 5. Pues bien. Claro. Ok. Ok. Esa era la 2. Gracias. Sí, sí, sí. Y el 4, ¿por qué? ¿5 empleados, 3 máquinas? No. Esa es la cantidad de posibilidades. Vos tenés 5 empleados. Vos tenés 5 personas. Pero vos tenés que cumplir 3 lugares. Vos tenés 5 personas. A, D, C, D y E. Si una vez que yo defino, ¿quién ocupa el primer turno? Por ejemplo, el primer turno, los dos más acá hacen. ¿Cuántas personas me quedan disponibles para el segundo turno? ¿Cuántas me quedan disponibles? Cuatro. 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 Por eso acá, dice, para el primero tengo 5 posibilidades. Para el segundo me quedan cuatro. Supongamos que yo elegí este. Acá. ¿Cuántas posibilidades me quedan para el tercer lugar? Perfecto. Tres. Tres. Muy bien. Ahí está. Ese es el principio multiplicativo. Y quedan dos empleados que no... Y ahí hago la cuenta. 5 por 4 por 3. 5 por 4 es 20, por 3 es 60. Hay 60 órdenes distintos. Que yo puedo formar con estas cinco personas. Ordenadas de a 3, ¿no? Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, está. Perfecto. Muy bien. A ver, esta es la fórmula formal que me dice cómo se calcula. Es el factorial sobre la resta. Lo que me dice acá es que, por ejemplo, si tengo 5 factorial y solamente tengo que ordenar r elementos, se lo tengo que restar. ¿Sí? Por ejemplo, allá solamente multiplico 5 por 4 o por 3. El 2 no lo multiplico. Eso es lo que dice acá. Que solamente utilizo lo que tengo que variar. Dice así. Dice así. Finalizado el entrenamiento en la fábrica y convencido de que el rendimiento de la misma va, se compran 3 máquinas nuevas. Y se van a asignar a 3 responsables, uno para cada máquina. ¿Sí? Tengo 3 máquinas y necesito 3 responsables. ¿De cuántas maneras distintas los puedo hacer? Intenten formular el problema de modo tal que puedan aplicar la estrategia que se utilizó anteriormente. ¿Sí? Dice, en los grupos no importa el orden en el que aparecen los operarios, dado que es indistinto. ¿Sí? Solo nos interesa quienes van a asignar. Es decir, yo tengo 5 elementos, yo tengo 5 empleados y necesito grupos de 3. ¿Cuántos grupos de 3 puedo encontrar con 5 personas? Y ojo, este no está resuelto, este quiero que lo hagan ustedes. Hagan, si quieren, con las personas, con las letras, con números. Si yo tengo 5 personas y quiero hacer grupos de 3, pero ojo, que si yo agrupo A, B y C, y después agrupo A, B, C y A, es en realidad el mismo. ¿Bien? Acá estoy hablando de grupos, no de orden. ¿Sí? Quiero que lo piensen un ratito, que los escriban si es necesario, no son tantos. Escriban cuántos grupos de 3 personas pueden formar con 5 personas que quieren. Uno solo. Profe, ¿y por la lógica no sería uno solo? O bueno, uno y un pico, no sé. A ver, pensémoslo como personas. El primero es la persona A, B y C, D y E. Tengo 5 personas. Yo puedo agrupar al A, B y al C. Puedo agrupar al A, B y D. Puedo agrupar al B, C y E. ¿Estoy? Orden, grupos distintos. ¿Sí? Quiero que escriban la cantidad de grupos distintos que yo puedo formar con esas 5 personas. Siempre agrupándolos de a 3. Es un agrupamiento, no es un orden. No es ordenar. Quiero agrupar de a 3 a esas 5 personas. Quiero ver cuántos grupos distintos puedo encontrar. Imagínense ustedes, son 5, pero hay que armar grupos de 3. Bueno, ¿cuántos grupos distintos se pueden armar? 30. A ver, uno dijo 30. A ver, háganlo, háganlo, escríbanlo. Como el diagrama de árbol, que encuentran la manera de escribir los grupos, a ver cuánto da. Vamos a ver, ¿ver qué? Acá está bien. Acá está bien. Está más cerca que el que dijo 30, ¿eh? El que dijo 6 está más cerca que el que dijo 30. Solo que son... Ahí está. Sí, sí. Ahí dice que está la formulita que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces dice así, cuando yo tengo que agrupar... ¿Alguno lo fue escribiendo? Escríbanos. Yo agarrando esa fórmula... Les iba a dar 10 más o menos para que lo escriban. Escríban, escriban tranquilos. ¿Cuál es, profe, la fórmula que tiene un error? Ahí se las muestro. Acá, ¿vieron qué dice? Quiero combinar N y K. Y acá abajo en vez de poner N y K, puse N y R. Acá va K, que son los dos parámetros con los que estoy trabajando. Acá. Ah, por eso me dio 30, perdón. No. Gracias. 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 ¿Se quedó sin audio o soy yo? No, acá estoy en esta. Ah, perfecto. Bueno, a ver, pues si pudiera describir las combinaciones, cuánto le dio. Y si no, ahí tienen la formulita. La fórmula dice que para combinar, es decir, para agrupar la cantidad de variaciones de L elementos tomados de acá. Tengo cinco elementos y tengo que agrupar cuántos ahí. ¿Cuántos dice que tengo que agrupar? Tres. Tres, no. Es muy parecido a este, al de las variaciones, pero con más una diferencia que es que yo tengo que sacar a la repetición. Combinaciones de L tomados de acá es igual a L factorial sobre K factorial sobre L menos K factorial. Esta es la forma, ¿sí? Sí, yo tengo que combinar cinco elementos tomados de A3. Puse otra vez la plana, el barato. Tomamos de A3. ¿Cómo me quedaría si yo pico mi fórmula? Profe, perdón. Sí. Ahí cuando pone N menos K factorial, ¿estás factoreando N y K o solo K? La diferencia es el factorial de esta diferencia. Ah, entonces, ¿arriba quién me queda? 120. 5 factorial, 3 factorial y acá cuál es la diferencia. 2, 2, 1, 2, 3. Factorial. Lo que se hace es definición. El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2, ¿sí? ¿Cuál es el factorial de 3? 3 por 2, por 1. ¿Y cuál es el factorial de 2? 2. 2. 2 por 1, muy bien, que es 2. ¿Para qué lo escribo de esa manera? ¿Para qué crees que lo escribo así? ¿Para poder qué? ¿Simplificar? Simplificar. Porque el factorial este, fíjense, 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1, ¿se va? ¿Quién más puedo simplificar acá? El 2 por el 4. El 2 por el 4. A ver, si lo paso en limpio, acá me queda 5 por 4 sobre 2. Lo simplifico y ¿cuánto me queda esto? 9 sobre 2. ¿Y ahora? No, 5 por, 5 por 2, ¿cuánto me queda? 5 por 2 es 10 sobre 1. 10. 10. Quiero decir que si yo empiezo con esas 5 personas a agrupar las de a 3, voy a encontrar 10 grupos distintos. Cuando yo les digo que lo pueden hacer con la calculadora, es con esta calculadora. ¿Está bien? La calculadora científica. La calculadora científica tiene una tecla que es para calcular combinaciones. que está escrita así, que está escrita así, TN, combinatoria, NR. A ver, ahora les voy a buscar a ver, el pizarrón se ve muy chiquito, casi no se ve, si no presenta. El pinchito, Juan. Sí, sí. Claro, el pinchito. Sí, sí, lo hice así, pero no sale el pizarrón. Si sale, si se ve en chiquitito, apenas se ve. Si dejas de presentar, se va a ver bien, por lo menos una vez, para ver lo que escribió en mi grande. Si se puede. Solamente para grabar, le damos lo que escribió. Sí, siempre se va a utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces, para calcular las comunidades. Para combinatoria, sí. Ok. Ahí, ahí, dejo de compartir, así Juan puede ver el pizarrón. Ahí se ve, ahí está, ahí está. Muy bien. Pinchalo, si querés. Listo. Así se te agranda. Lo que yo estaba tratando de buscar era una imagen de la calculadora para mostrarles la teclita. A ver si después alguno puede conseguir alguna calculadora científica. ¿Cómo es la teclita que dice? Sí, profe, yo tengo el encuentro. ¿Cómo? Normalmente está. No, está como función, como función secundaria. Claro, como chip, tenés que darle chip. Ah, no. Depende de... La mía la tiene directa, no la tiene en Sheep. Ah. Claro, depende de la calculadora. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? La imagen. Sí, profe. Sí, sí. Claro, ahí va abajo del Sheep. En la X, digamos. Esa teclita, la que está al lado de la X, tiene una C grande de combinatoria, esa es. N combinado de AR, por eso se ve que puse, se me chispoteó el R en el apunte, porque lo vete acá. El N combinado de AR, ¿lo ven que es esta teclita? El que tiene una calculadora científica, escribe 5, esta teclita y el 3 y les da el resultado, directo. A ver, sí. ¿Ves cuál es la... Ah, ¿cuál es la calculadora científica o no? Profe, perdón, me perdí. Eso de N, ¿para qué era? ¿Para el factorial? No. ¿Para qué era eso? Para encontrar las combinaciones. Ah, directamente. Directamente con la calculadora escriben 5, combinado de a 3, así. 5, apretan la teclita, el 3, y les va a dar directamente las combinaciones. Y si se fijan, con el Sheep también pueden hacer las permutaciones. Eso como que sí. Si usted se escribe 5, permutado de a 3, en la calculadora también le va a aparecer lo que estuvimos viendo hoy. El 5 por 4 por 3 que da 60. ¿Sí? Estas son las teclitas de la calculadora científica que facilitan un montón todo el tema de conteo. ¿Sí? Eso para los que tienen calculadora científica o pueden conseguir una. Yo no sé si las calculadoras comunes de los celulares tienen eso. Profesor, ¿sabe que la mía no la encuentro? No encuentro esa opción. O sea, yo tengo calculadora científica pero no estoy viendo esa opción. Partía del modelo que la buscamos. Es el modelo... ¿Cómo? No todos lo traen. A ver, ¿querés mostrar cómo es? Poné la cámara y mostrame la... A ver, te digo. ¿Para? Ahí vuestro. No, así lo veo y te digo dónde está. A ver, también. Ahí estoy. Vamos, lo dejamos quietito. Fíjate si no encontrás una C. Creo que está arriba del dividido. A ver... Es para dividir. Le sale apps. Le sale apps. No, abajo, abajo. En la teclita de dividir. El botoncito de dividir. ¿Lo ves? Ah, mirá. Ahí está. Sí, lo vi, lo vi. Muchas gracias. Y el al lado es el otro. Y el al lado es el otro. Siempre en alguno, en alguno está. A ver, no todas. Yo antes tenía otra calculadora que era más viejita, que también lo tenía así, escondida, atrás de otras funciones. Y con eso sale directo, ¿sí? Escriben 5 combinados de A3 y le va a dar acá directamente 10. Y si hacen 5 permutados de A3, le va a dar 60. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una permutación y una combinación? A ver. La combinación te dice la posibilidad de movimientos que podés hacer. ¿Y la permutación? ¿El total de opciones? En los dos estoy. Con 5 tomo 3. Pero en una abrujo y en el otro ordeno. Entonces, yo no sé cuál es la diferencia, lo acabo de decir, entre permutación y combinación. Y lo que acabo de decir, en una... Sí, bueno, pero que alguno me lo diga a ustedes con sus palabras. En una armá los grupos con las combinaciones y en el otro los individuales. Ahí está. Con las combinaciones yo puedo armar grupos. Por ejemplo, yo veo a ustedes, en este momento son 26. Y digo, bueno, ¿cuántos grupos de 4 personas distintos puedo armar con ustedes? Entonces, yo pongo en mi calculadora 26 combinados de a 4. 14.950 grupos distintos puedo armar, de 4 personas. ¿Ven? En cambio, las variaciones van a ser muchísimas más. ¿Sí? Porque en el grupo no se pueden repetir. ¿Sí? Yo agarro un grupo y me importa el orden en el grupo. Porque el grupo va a ser el mismo. No importa en qué orden los nombre a cada uno. En cambio, en el ordenamiento, en la permutación, sí importa el orden. Porque si yo los cambio de orden, los cambio y es otro orden distinto. ¿Bien? Esa es la diferencia entre combinación y permutación. Entonces, seguimos. Entonces, ahí está la formulita para hallar las combinaciones. ¿Por qué? Porque las combinaciones después se utilizan a la hora de calcular alguna que otra probabilidad. Perdón, profe. Sí. La primera es la combinatoria y la última que hicimos es permutación. No, no, no. Al revés. La primera que hicimos es la permutación. Y esto que agrupamos es la combinación. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Y siempre les van a aparecer estas dos funciones en la calculadora. La de combinatoria y la de permutación. Sí, Axel. O no sé quién sabe. No, yo, yo, Rodrigo. Baje una aplicación en el celular y la tiene. Perfecto. O sea, no hace falta tener una calculadora. No, no, no. Yo digo calculadora para que la tenga a mano. Hay una calculadora que no tiene la acción. No la tiene. La calculadora casi se la pueden bajar. Es una app y son linealitas las calculadoras. Entonces es NCR y NPR. Esas dos opciones. Exactamente. Una es la combinación y la otra es la permutación. Ahí está. Dice así. Bueno, acá dice, bueno, analicemos las siguientes situaciones. En el primero me pide la probabilidad de obtener un 4 si se tira a un dado. Acá es aplicar la definición clásica de probabilidad. ¿Cuánto sería la probabilidad de obtener un 4, perdón? Un sexto. Un sexto. Un sexto. Muy bien. En el B dice, la probabilidad de obtener caras si te tiras una moneda. Un medio. Un medio. Dice acá, la probabilidad de obtener un artículo fallado de un lote que tiene 5 artículos buenos y 2 con falla. 2 sobre 5. 2 séptimos. Ahí está, me gustó, Vizcaíno. Este es el típico que pongo ahí. Vizcaíno, profe. ¿Eh? Vizcaíno se pronuncia. Vizcaíno, ah, no, mira, tílde, perdón. Este. Tengo 5 buenos y 2 fallados. Entonces tengo 7 en total. Entonces cuando me dicen artículos fallados, tengo 2 de 7. Oh, siempre son todos los posibles, ¿sí? Ese es el el último. Dice, seguramente con tu conocimiento se puede llegar a esta probabilidad. Y ahora vamos a la definición formal. ¿A qué vamos a llamar experimento aleatorio? Un experimento se puede clasificar de dos maneras. El determinístico y el aleatorio. Un experimento determinístico es en el que yo puedo saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo suelto un objeto es seguro que se va a caer por efecto de la gravedad, ¿sí? Lo que es aleatorio es cuando yo, por ejemplo, quiero arrojar un lado y no puedo determinar a ciencia cierta cuál es el número que va a salir, ¿sí? Para que un experimento sea considerado aleatorio, tiene que cumplir varias condiciones. Primero es, no se puede predecir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, porque si no sería un experimento determinístico. Lo que sí tengo que saber predecir es un conjunto de posibles soluciones. Y acá está la definición, ¿sí? Un experimento es aleatorio cuando yo no puedo determinar a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, pero sí puedo definir un conjunto de resultados posibles. A ese conjunto de resultados posibles es lo que nosotros vamos a llamar espacio muestral. Mi espacio muestral va a estar formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Y se simboliza con la letra omega, ¿qué es que está acá? A todo subconjunto de mi espacio lo vamos a llamar suceso. Un suceso es un subconjunto de mi espacio muestral. Por ejemplo, yo tengo el experimento que coincide en lanzar un dado, yo puedo definir como un subconjunto al conjunto formado por los números pares. Y puedo determinar otro subconjunto como el conjunto de los números impares. Puedo definir otro conjunto como los números mayores que 3. O puedo definir otro conjunto como los números menores o iguales que 2. Yo puedo definir el suceso con quién. Y eso es lo que me va a determinar en la cantidad de elementos que va a tener mi suceso. Dice así, llamaremos suceso complementario al suceso que sumado a A da como resultado el espacio muestral. Es decir, todos los que están en el espacio y no están en el conjunto. Ese es el complemento. Es todo lo que le falta para completar el espacio muestral completo. Estos son dos definiciones teóricas, ¿sí? Que uno con un simple ejemplo, yo siempre le digo, ponganse ejemplos, no sé, yo le doy el ejemplo al dado porque es el más visual, porque pueden poner cualquier ejemplo que les sirva, ¿sí? Si yo defino el suceso de los números pares, su complementario, ¿cuáles van a ser? ¿Y pares? Si yo defino un suceso como los números menores o iguales que 2, ¿qué sería su complemento? ¿Meyores a 2? Los mayores a 2. Exactamente. ¿Sí? Dice así, dos sucesos son mutuamente excluyentes cuando no pueden suceder a la vez. Si esto pasa, quiere decir que no tienen elementos en común. Yo puedo escribir un montón de sucesos que sean excluyentes. Es decir, que no tengan elementos en común. No necesariamente tienen que ser complementarios. Yo puedo definir el conjunto de los números pares y el conjunto formado solamente por el número 3. Van a ser excluyentes porque no van a tener ningún elemento en común y no son complementarios porque quedan otros elementos fuera del conjunto. ¿Sí? Y, cuando ven然... ¿Ahora es esa vector, el conjunto? Muy bien. ¿Sí? mínimo me va a dar cero. ¿A qué me refiero con esto? Una probabilidad nunca es negativa. Nunca, jamás. Ustedes como decir, bueno, no tengo chance de ganar la lotería, como mínimo tu chance es cero. No tienen chance negativa, ¿sí? Al sumo tendrán cero posibilidades. Yo no juego el quini, tengo cero posibilidades sobre todas las posibles. Cero dividido el total, cero. Es el valor mínimo de probabilidad que yo puedo tener. Y esto es fundamental. En mi máquina tienen que entender que la probabilidad jamás es negativa. Después vamos a ver que existen funciones de probabilidad que la puedo sumar, la puedo restar, la puedo multiplicar, la puedo dividir. Pero jamás el resultado me va a dar negativo. ¿Y esto qué quiere decir? Y con esto, presten atención. Que si ustedes hacen una cuenta y el resultado les dio negativo, está mal. No importa qué, está mal. ¿Sí? Lo borran, me ponen, profe, está mal y no encuentro el error. Pero sepan que si la probabilidad les dio negativo es porque está mal. Y eso es algo fundamental. Yo veo una probabilidad negativa, desaprobado. No veo el resto. Porque la base fundamental de la probabilidad entendente es una función acrotada entre cero y uno. ¿Bien? ¿Qué me querés preguntar, Juan? Si es, digamos, cero y uno, según lo que yo entiendo, ¿no? O sea, si uno juega, tiene probabilidad, digamos, de ganar. O no ganar nada. Pero aquel que nunca jugó, tampoco tiene probabilidad de perder. Por eso supongo que nunca va a dar números negativos. Porque... ¿Nú no va a dar negativo? Por la simple razón de que yo estoy hablando de cociente entre valores. Si yo estoy hablando de un cociente entre dos valores positivos, jamás me va a dar el negativo. Como mínimo me va a dar cero. ¿Bien? Ok. Eso es una ventana. El segundo axioma dice que la probabilidad de todo mi espacio mostrar es uno. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad como máximo me va a dar uno. ¿Sí? Si yo tomo cualquier conjunto, me va a dar uno. La probabilidad de una unión de dos sucesos en la probabilidad de la suma, ¿ven esto? En la suma de las probabilidades, si son mutuamente excluyentes. Es decir, si no tienen elementos en común. ¿Qué quiere decir? Que si yo considero la probabilidad de sacar un uno o un dos. Esto es la probabilidad de obtener un uno más la probabilidad de obtener un dos. Entonces, esto va a ser un sexto más un sexto. Es decir, que la probabilidad de tirar un lado y sacar un uno o un dos es igual a dos sextos. O un tercio y dos quintisimos. Eso significa ese tercer axioma o postulado que está. ¿Bien? De nuevo, si ven chiquitito la pantalla, pinche para que sea grande. ¿Sí? Yo no quiero dejar el documento para ver por dónde vamos. Entonces dice, acá me habla de los tres postulados. La regla número uno propone que la probabilidad siguiente es mayor o igual de cero. La regla dos afirma que la probabilidad del espacio menstrual completo es igual a uno. Y la última vez dice que si yo tengo dos sucesos que son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades individuales. ¿Bien? Que yo voy a poder empezar a sumar. Esos son los postulados. Y esto que se desprende de acá son las consecuencias de esos postulados. ¿Qué quiere decir? Dice que la probabilidad de un suceso, este con la rayita arriba, ¿qué quería decir? Acá. El de la rayita arriba quiere decir complemento. La diferencia. Claro. En realidad, en conjunto... El contrario. Sí. En conjunto es la diferencia. Acá lo llamamos complemento. La probabilidad del complemento es uno menos la probabilidad del suceso con el que estoy trabajando, ¿sí? Si la probabilidad de mi suceso es dos sextos, la probabilidad del complemento va a ser cuatro sextos. Y así. Me dice que la probabilidad del conjunto vacío es cero. La otra condición que se desprende es que si un conjunto está incluido en el otro, la probabilidad de uno va a ser menor o igual que la probabilidad del segundo conjunto. El cuarto postulado me dice que la probabilidad siempre va entre cero y uno. Eso es lo que les decía hoy. Es una función que se dice una función acotada en donde mi conjunto va de cero a uno. Nunca me va a dar menos que cero y nunca me va a dar mayor que uno. Porque nunca voy a tener más casos favorables que casos posibles, ¿sí? Como máximo puedo tener la misma cantidad, ¿sí? Y el último me dice que en una unidad yo puedo sumar las probabilidades y restar lo que tengan en común, ¿sí? Eso es cuando hablamos de otros conjuntos. Eso es con respecto al primer material que estaba ahí. Después me subí, fíjense que en la misma clase está el otro. Profe, la probabilidad había dicho que nunca podía dar cero, ¿no? No, nunca puede dar negativo. Puede dar cero. Ah, negativo. Negativo, perdón, perdón. Negativo. A ver, ahora voy a mostrar. A ver si está acá. Que tenía uno que era para calcular los espacios muestrales, ¿sí? Puede dar cero y uno, ¿no? ¿Eh? Puede dar cero y uno. Claro, entre cero y uno. Puede dar cero, puede dar uno. Cualquier número entre cero y uno. Ok. Ok. Ahora les voy a compartir uno para que empecemos a escribir, ver cómo se escriben los espacios muestrales, ¿sí? Ahí está. Dice así. Este es un trabajo práctico cálculo de probabilidades. Lo que tienen que hacer ahora es, por lo menos en el punto número uno es, lanzo dos dados a la vez. Es decir, que cuando yo lanzo dos dados, puedo pensar que los lanzo a los dos puntos, que lanzo uno primero y otro después, que tengo uno rojo y otro verde. Usted tiene que poder identificar que son dos dados que yo estoy tirando, ¿sí? Lo primero que van a tener que definir es cómo me va a quedar el espacio muestral, ¿sí? Y después, recuerden que el espacio muestral es el conjunto de todas las posibilidades que yo tengo, ¿sí? En este caso, ¿qué voy a obtener en cada lanzamiento? Vayan pensándolo. En cada lanzamiento, ¿qué obtengo yo? Dos números. Dos números. Perfecto. Entonces, mi espacio muestral, mi homera, ¿sí? A ver, sí, o lo tienen con la letra E, con lo que ustedes quieran, va a estar formado por pares ordenados, porque yo tengo siempre dos números. Bueno, quiero que escriban todo el espacio muestral de ese experimento. Sí, tómense su tiempo, busquen algo para encontrar, busquen algo para escribir. Solamente el punto número uno, vamos a ver. ¿Cómo se tiran esos dos lados? No importa, no, lo tiro una vez, tiro dos lados. Yo quiero describir el espacio a mostrar cuáles son todas las posibilidades que me pueden llegar a tocar. 36, ¿no? Ahí está, me está buscando. Sí, sí. ¿Sí, Agustín? ¿No te lo echamos? ¿Puedes decirte? No, es uno que estoy compartiendo. A ver, ¿Augustín levantaste la mano o no? Bueno, quiero aprovechar la pasadita mientras van haciendo el ejercicio, ¿sí? El ejercicio no está bien, pero se la ha cerrado abajo. Ya, ¿no? Gracias. Gracias. Arce, ¿está? ¿Arohello? Presente. ¿Bajar? Presente. ¿Blanco? Presente. ¿Bonfiglio? Presente. Castillo Vianel. ¿Lucas, querías preguntar algo o me querías dar el presente en la mano? Lucas, tengo la mano levantada, por eso te pregunto. No, no, quería dar el presente, perdón. No, no, listo, listo. No, pero por ahí me querías preguntar de la mano. Entonces, dijimos que cuando son seis elementos que se repiten, seis por seis me quedan treinta y seis, ¿sí? Porque son los pares ordenados que yo puedo encontrar. Entonces, dice así, será, o sea, yo puedo escribir mi suceso, va a dejar que yo escriba todo mi espacio de mostrar, pero sí saber por los pares ordenados que va a estar formado, ¿sí? El par ordenado, uno, uno, le voy a salir uno, dos, tuki, 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 hasta el seis, seis. Estos son todos. Yo digo, el cardenal me le corresponde a este espacio son treinta y seis elementos. Después define un suceso, acá estoy trabajando siempre con conjuntos. Me dice, el suceso de obtener un total imparo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo sume me tiene que dar un total imparo. Entonces, ¿este elemento va a estar en el suceso A, el uno, uno? Sí. ¿Es igual cuando yo lo sumo? No. Entonces, ¿quién más está? El uno, dos. El uno, dos. ¿Quién más? Uno, cinco. ¿Uno, cinco? No, uno, cuatro. Uno, cuatro. Y ahí lo voy definiendo, ¿sí? Y él me dice que el B está formado, es el suceso en el que me aparece por lo menos un seis. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos uno de estos dos, por lo menos uno es un seis. Del otro no me dice nada. Entonces, que ustedes encuentren esos dos sucesos y calculen la probabilidad del suceso A y del suceso B. ¿Cómo calculamos la probabilidad con la formulita que vimos hoy? Favorables sobre posibles. A ver, háganlo. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Está subida la parte, en la clase, en la unidad número 2, la segunda parte de probabilidad, ¿sí? En la que ya vamos a empezar a trabajar con fórmulas y demás. Mi idea es la semana que viene trabajar con esa, y estaba pensando en que ya la otra sería el parcial. A mí no me cambia nada. Si quieren, y todos están de acuerdo, lo charlan ustedes y después me dicen qué decidieron, lo pasamos para el otro jueves, el parcial. A mí me da lo mismo. Sea el 19, sea el 26, a mí no me cambian nada. Pero por ahí alguno de ustedes ya se piden día de trabajo, o alguno no, y les conviene más después del segundo feriado, así tienen dos feriados en el medio para estudiar, como ustedes quieran, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen un grupo, no charlan, no meditan. Si nada cambia, queda el parcial para dentro de dos semanas. Si ustedes dicen, no, queremos una semana más para poder practicar más, me lo avisan, no me lo tienen que decir nada ahora, lo pensan y después me lo confirman. ¿Vale? Entonces... ¿Siempre el parcial es con un contenido ya determinado o es hasta donde lleguemos con las clases? Es hasta esos apuntes que están subidos en el campo. Ya no subo más nada. Es lo que subí hoy, que subí el apunte cortito y el otro, y los dos PDFs anteriores. Bien. Si no hay acuerdo, queda esa misma fecha. Si todos, absolutamente todos, están de acuerdo, lo pasamos una semana más. Si no, queda hasta ahí. ¿Bien? Yo creo que hablando por todos, a lo mejor vamos a querer para el 26, pero bueno, de última hablamos primero. A veces dicen así, pero por ahí hay alguno que ya se piden en el trabajo, hay alguno que no puede. Sí, sí. ¿Sí? Total. Sí, sí, por eso dije que, bueno, nada, lo verificamos, lo charlamos primero, pero... Con eso, charlen con ustedes, entre ustedes solitos, y por aquí si todos están de acuerdo, ya les dije, a mí no me cambian en nada. Para mí sería mejor el 26, así tienen dos en el medio. Sí. Yo pensando en voz alta, las tiraría para el 27, porque en el medio estaría bueno corregir todos estos trabajos que no... Claro, está bien, eso lo podemos hacer el 19, el 19 corregimos todo, ¿qué te parece? Porque si no vamos al examen sin saber si lo que armamos está bien o mal, entonces... Ah, sí. ¿El 19 sería la clase de consulta, profe? Sí. Ah, está bien. La clase que viene terminamos con la teoría, vamos a seguir haciendo ejercicios, y la otra hacemos repaso y consulta. ¿Les parece? Sí, por favor. Sí, profe, sí, cerramos así ya directamente. Ok, ok. Coméntalo con el resto de sus compañeros, que todos estuvieron de acuerdo, porque hay muchos que no se conectaron a esta segunda hora. Sí, a mí también me parece bien. Sí, profe, la gran mayoría va por el 26, tal cual como el alumno Facundo. Está bien, perfecto. Sí, yo también. A ver, ¿qué tiene aquí? Muy bien, el 26. Bueno, háblenlo ustedes. Sí. ¿El archivo este que está mostrando lo subió al campus también o...? Este, a ver si está en el campus. Este no, me parece que no. Yo no lo vi. No está, yo lo busqué. Ah, ya está, sí. Estaba, ahí está. Búsquenlo ahora que ahora sí lo van a poder ver. Está oculto. Está, apenas entran a documentos no está en ninguna carpeta. Es un PDF que dice cálculo de probabilidades. Está en la carpeta documentos, no está en ninguna carpeta en particular. Ahí lo compré. Ahí lo compré. Listo. Entonces, bueno, quiero que calculemos estas dos probabilidades, así después los dejo con el material. Entonces, y nos quedamos así. Entonces, queda el 19, clase de consulta y corrección, y el 26, el parcial, ya me van a poner. Perfecto. El 26, entonces. Acá ponemos consulta en estadística, y acá ponemos paciencia, estadística. Perfecto, ya me lo pasé a la agenda. El otro no me lo había pasado, y creo que fue por esta misma razón, que dije, bueno, capaz que lo paso para el otro. Ahora sí, yo lo publico. Comentense los dos, al resto de los compañeros, así se quedan tranquilos y tenemos una semanita más. El tema de las notas, después de las pasas. ¿Para mí la pregunta? Es el número uno, que dice, fíjate que el documento está, en la carpeta de documentos hay un PDF, que se llama cálculos de probabilidades. En clase. No, 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 en documentos, vos entraste a documentos y está sueltito ahí, es un PDF. Solito. Una consulta más, profe, disculpe la molestia. Dígame. Estoy volviendo del trabajo. Está bien. Pero la escuché, todo lo que habló en estas horas. Si yo tengo alguna duda puntual, ¿puedo ir personalmente, y en algún momento, bueno, de la clase o del recreo, para poder desanar esa duda? ¿Se puede? Sí, yo estoy acá con un compañero de ustedes que viene acá, me consulta acá, chicos. Usted también, todos tienen la posibilidad de venir. Todos los jueves de 19 a 22 estoy en la escuela. Claro. Si hay uno. Hoy me tocó llegar tarde, por eso le digo, capaz que, por eso le pregunto. No, sí, 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 los jueves estoy en el instituto, y los miércoles también. Los miércoles estoy con el otro curso, pero por ahí, si ustedes justo el miércoles les queda de paso, porque andan por acá o porque vinieron a traer algo a la secretaría y me quieren preguntar algo, yo los miércoles y los jueves estoy en EMA, de 19 a 22. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran, me buscan y lo vemos acá. Yo siempre les digo, hay un compañero de ustedes que viene acá y me realiza las consultas de manera presencial. Para mí es lo mismo, sí, es mejor presencial. Yo me sentía mucho más cómoda en la presencialidad, más en mi material. Quizás ustedes que son de sistemas, no, porque todo lo que es sistema lo pueden manejar. Pero matemática, cascadística, análisis, a veces es necesario verlo, ver un pizarrón, ver una explicación. Así que cuando quieran, los invito a que vengan por acá. Así que, bueno, a ver acá, ¿cómo les fue con la probabilidad de estos dos sucesos? ¿Lo pudieron hacer? En el 1, quiero calcular la probabilidad de esos dos. En el 1, quiero calcular la probabilidad de esos dos. En el 1 y el 2, hay que escribirlo primero. Pero no, porque son dos distintos. Sí, el 1 y el 2 son dos distintos. No, no, porque en el 1, el 1, el 2, el 1, el 2, el 1, el 2, el 2, el 2, el 3, el 2, el 3, el 3, el 3, el 2, el 3, el 2, el 3, el 3, el 3, el 3, el 3, el 2, el 3. menos un 6. Y después calcula la probabilidad con lo que vimos nosotros, ¿sí? Con la definición clásica de probabilidad que es el cociente entre los casos favorables y el número de casos posibles. Uno es el que es favorable y el otro es el que es posible, ¿sí? Es la única definición que vimos hasta ahora. Entonces, a ver, ¿alguno lo hizo? ¿Alguno de esos dos para ir corrigiendo? El total impar es fácil. ¿Hicieron cuánto es el total impar? Uno, dos, uno, cuatro, uno, seis. Bueno, ¿cuántos pares ordenados me van a dar? Una suma impar. Dieciocho sobre treinta y seis. Muy bien. Y el otro, en el que me aparece por lo menos un 6, ¿en cuántos pares ordenados aparece por lo menos un 6? ¿Cuántos te te aparecen por lo menos un 6? 11. Porque el 6 es único. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Y la semana que viene arrancamos con el práctico en el PDF que dice probabilidad condicional, ¿sí? Bueno. Bueno, buena semana. Que canten. Vayan leyendo el material, vayan resumiendolo, no dejen nuevo para el último momento, ¿sí? Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.